Una misión de expertos de la Organización de Estados Americanos que apoyará las reformas electorales que se impulsan en Honduras comenzó su trabajo en Tegucigalpa. Finalmente se cumplió aquello que hemos conversado varias veces. No se puede pensar que es en Naciones Unidas donde se van a hacer las leyes. Las leyes se hacen en el Congreso, en el Congreso hondureño. Hoy día, desde la bancada libre, la bancada de PINU, Unión Democrática, Alianza Patriótica, todos ellos comprometieron su trabajo por el bien de Honduras. Por ende hoy, cada uno de los que ustedes nos han visto reunirnos por varios meses, estamos muy satisfechos. Vamos a traer nuestros aportes, nuestros insumos y ya tenemos el compromiso de avanzar con la rapidez que se necesita para que el nuevo proceso electoral pueda contar con nuevas reglas, reglas que le den tranquilidad y calma a los futuros procesos eleccionarios. El grupo de trabajo elaborará un diagnóstico y luego una propuesta de reforma electoral y en noviembre próximo tienen previsto realizar una segunda visita a Honduras para entregar en diciembre al Congreso Nacional una propuesta de reforma electoral. Durante su estancia en este país, la misión de la OEA tiene previsto reunirse con autoridades, partidos políticos, sociedad civil y académicos para conocer la pluralidad de visiones e intercambiar impresiones en materia de reforma electoral. Los expertos realizarán un diagnóstico sobre la legislación electoral vigente en Honduras a la luz de las observaciones y recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA desplegada para las elecciones generales de 2017.